¿Cómo están? Nuevamente estamos en un video más de la trayectoria en F1-22, ya palpitando los últimos días para estrenar el F1-23, que ya vamos a ver en qué lo estrenamos. Estoy pensando tal vez hacer alguna serie del Manco en las próximas carreras de Fórmula 1 ya con el F1-23. Vamos a verlo, falta todavía unos días, así que hay tiempo para pensar. Por lo pronto seguimos con el modo trayectoria de F1-22, nos pasamos a Ferrari hace un par de carreras atrás, hemos hecho una buena elección, Ferrari ha confiado en nosotros y le rendimos con buenas posiciones en las dos carreras en que debutamos. Esta es la tercera carrera que vamos a hacer con Ferrari, y creo que es la número 14, si mal no recuerdo, en Spa. Sí, en Spa, en Bélgica. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata Spa, qué nos depara el destino en esta carrera, vamos a reparar el auto de las averías que pudo haber sufrido en Hungría, y ya estamos volando para Bélgica. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Concluida la clasificación, repasemos los tres primeros puestos. Verstappen, Russell y Sergio Pérez. Nos despedimos por ahora, aunque esto no ha hecho más que empezar. Mañana la carrera. Allí estaremos para vivirla. Muy bien, entonces quedamos quintos, atrás de Carlitos Sainz, nuestro compañerito, con, bueno, bien, qué sé yo, la lluvia a mí mucho no me convence, pero es lo que hay. Así que hay que correr con lluvia encima, no sé cuántas vueltas serán, y bueno, a ver lo que se puede hacer. Vamos, vamos a la carrera. Volvemos a Bélgica para esta nueva ronda del Mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna ganó seis veces esta carrera y en 2019 Charles Leclerc fue el primero en obtener su victoria inicial aquí, desde el triunfo de Michael Schumacher en 1992. Pues aquí estamos otra vez, listos para correr a través de las Ardenas. Siete kilómetros de rectas largas, curvas rápidas y enormes cambios de elevación hacen de esta pista no solo una de las más emocionantes del circuito, sino que también da lugar a una conducción de alta calidad. En otras palabras, no hay lugar como este. Tras una fantástica sesión de clasificación, veamos cómo ha quedado el orden de salida de hoy. George Russell hizo ayer muy buena clasificación y comenzará la carrera de hoy desde la pole. Sergio Pérez está a su lado. Magnussen empezará más atrás después de una penalización. Magnussen en la parrilla y Max Verstappen completa la parrilla. Ya falta poco para la salida, así que volvamos a la pista, donde está todo el mundo preparándose. Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del gran premio. Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. Bueno, parece que el pronóstico de lluvia no estaría en el comienzo de la carrera. Puede ser que llueva promediando la carrera o que comience a gotear. Vamos a ver. Nada está descartado. Saben como es SPA, que tiene un clima bastante cambiante. Y empezamos con condición de pista seca totalmente. Así que bueno, vamos a hacer nuestras previsiones para pista seca. Y después sobre la marcha iremos viendo si cambiamos para pista mojada o seguimos con el plan inicial. Listo, entonces largamos cuartos. Yo estoy del lado. Del lado izquierdo. Bueno. Y ahí enfrente, ahí está mi compañerito. Carlitos. Bueno. Comenzamos la carrera. Vuelta previa y largamos. Vamos. El embrague va bien y la caja de cambios está respondiendo correctamente. Asegúrate de calentar los neumáticos y los frenos. Calienta neumáticos y frenos durante toda la vuelta. Me temo que esa no es la mejor posición. Intenta arrancar de la mejor forma posible. Bueno, vamos. El resto de la parrilla se está parlando. Ten paciencia y espera las señales luminosas. Vamos. 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 ¡Gracias! Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. ¡Gracias! 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 A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Puedes activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. ¡Gracias! 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 Hay pronóstico de lluvia inminente. En unos minutos comenzará a caer. ¡Gracias! 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 PARA ¡Gracias! Hay una nueva estrategia disponible en el PNF. Vale, tomo nota. No es que la pista esté impecable, pero tampoco hay motivos para montar otros neumáticos todavía. No es que la pista esté impecable. Carlos está en boxes. Bueno, espero que salga bien esta. No, me tiene que cambiar el aeron. El aeron me tenía que cambiar. Será de Dios. Estupenda para Ferrari. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. ¿Cómo vas a tener el aeron. ¿Algún problema con la pista? Parece que se está acumulando agua, pero creemos que puede seguir un rato con los intermedios. El coche de delante va muy lejos, a 2,8 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, concéntrate! Tenemos que seguir peleando. ¡Venga, concéntrate! 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 Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, puedes recuperar esa posición. Todos sabemos que no. Vamos, puedes recuperar esa posición. ¡Dios mío! ¡Qué suplicio! Vale, ve a recoger goma y tráela a casa. ¡Viva! 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 La teoría de Stappens. Es un... Y Mercedes ha ganado. Ha sido una carrera de infarto. En tu opinión, ¿qué es lo que les ha dado un resultado tan increíble? La lluvia siempre puede dar vidilla a una carrera y trastocar el orden. Y ha sabido aprovecharlo al máximo para conquistar la victoria de hoy. Es un poco una lotería cuando tenemos condiciones como las de hoy, pero ha conseguido mantenerse en el circuito y acabar de forma gloriosa. Encima salió el sol para el podio. Veo que las estrellas se acercan al podio para la celebración de la victoria. Ha sido un gran trabajo de equipo. Un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena a Mercedes, la escudería ganadora de hoy. Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos. No es el resultado que quería el primero de la tabla, pero sin duda hará las cosas más interesantes. Pasemos a elegir al piloto del día. David, ¿con quién te quedas? Normalmente suelo elegir a algún piloto que ha realizado alguna hazaña especialmente destacada. Hoy, sin embargo, me ha llamado más la atención el pilotaje constante de Max Verstappen durante toda la carrera. Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores. Ha sido una carrera dura para los líderes del campeonato que pierden terreno en la cabeza de la clasificación. También ha estado a un gran nivel este fin de semana el equipo Haas de Fórmula 1. Un despliegue fabuloso del equipo norteamericano que avanza en la clasificación. Y así concluye otro fin de semana de Fórmula 1. Mirándolo por el lado bueno hay más carreras esperándonos en el horizonte. No se las pierdan. Bueno. Llegamos séptimo. Horrible. Se me cayó a pedazo el auto en la última parte. No podía tenerlo derecho. Horrible. Horrible la lluvia. En el F1-22. En el F1-22 la lluvia para atrás. No puede ser que sea el único en la pista que haga la vuelta más lenta cuando llueve y más rápido los otros. ¿Cómo puede ser? Bueno. Mal el F1-22. Espero que el F1-23 esté arreglado eso. ¿Viste? Bueno. Se terminó Gran Premio de Spa. Un suplicio. Horrible la lluvia. Odio la lluvia. Y se viene Holanda en Zambor. Así que el próximo episodio será ya directamente en el circuito de Zambor en Holanda. La fecha 15. Teóricamente. De este campeonato virtual. El primer campeonato virtual F1-22 en el que participo. Con la IA. Recuerden la IA está al 55%. Creo que debería estar utilizando el Ferrari. Debería estar un poquito más arriba. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Vamos a terminar el campeonato así en 55. Y después veremos cómo seguimos. Muchas gracias por estar. Nos vemos en la próxima carrera. O en el próximo video que salga. Gracias. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Comenten. Si quieren. Alguna pregunta que me quieran hacer. Alguna sugerencia. Para ponerle más contenido. Obviamente seguimos con la serie del Manco. En distintos circuitos. Tanto de F1 como IndyCar. Siguiendo la carrera de Agustín Canapino. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!